Paquetes alimenticios e higiénicos fue de enorme éxito un programa manejado con gran honestidad se llevan entregadas porque se siguen entregando casi 480 mil despensas no 500 mil se va a llegar a 500 mil o algo así se siguen entregando ya de manera individual a mucha gente en la capital y claro que siempre es necesario el apoyo de paquetes alimentarios a la gente de todo el estado y claro que necesitaríamos invertir más recursos claro que sí estamos en una crisis financiera como nunca se había vivido nunca porque hemos invertido nuestros recursos públicos en el tema de esta contingencia las despensas o paquetes alimentarios higiénicos es parte de la estrategia en la crisis COVID y sirvió de mucho llegaron hasta los lugares más alejados tenemos videos tenemos videos, fotografías de despensas que fueron llevadas hasta en mulas entonces vamos a seguir incentivando esto es permanente es permanente no va a parar no va a parar no va a parar no va a parar y me siento muy muy satisfecho por este programa que se desarrolló seguimos con Martín Gutiérrez gobernador 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 y aún no va a parar